En el año 37. Nací aquí mismo, en Vargas, en Melagnita, que ahí vivíamos. Y pues aquí he seguido. Y después me he ido a colegios, a la enseñanza, por ejemplo. Y luego, pues aquí, en el pueblo, con todo el mundo del pueblo, en organizaciones, en lo poco que los pueblos hacemos. Pues mira, me quedé sin padre cuando tenía cinco años, muy pequeña. Y después mi madre hizo por lo que pudo. Y luego después, pues yo nos llevó a todos al colegio. Yo estuve en la enseñanza para refinarme algo. No sé si lo conseguiría, pero lo intentó. La pobre mujer, que se quedó viuda con seis hijos. Yo fui interna en la compañía de la enseñanza. Yo fui interna. Entrábamos en neberada, nos hablábamos hasta no sé cuándo, ahí como monjas. Pero vamos, bien, gracias a Dios, bien. De haberle hecho trastadas o cosas. No, no. Entonces éramos más serios. Pero vamos, no éramos tontos tampoco. Pero todo esto, que éramos, era femenino. Y bueno, pues eso, salí a los recreos, el, 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 la baloncesto. Sí, pero con faldas largas. ¿Y eso? Pues porque no se nos volvieron las piernas. Difícil, ¿no? Ah, pero a mí, además, yo era un perico, pues todavía más. Me las ponían más largas. Sí, pero bueno, bien. Entonces no nos pasaba nada. Hice farmacia, estuve trabajando en una farmacia, la de Navedo, de Santander. Y luego, y luego, y luego la de Vargas. Me gustó mucho. Y Vargas trabajé muy bien y unos amos muy buenos y muy bien. Críe a los críos de ellos. Vamos, los críe, quiero decir, estando en la farmacia, pues, pues, con ellos. Labores, también hemos hecho muchas. He bordado muchísima máquina para gente. Y bueno, pues esas cosas que puedes hacer en el pueblo sin tener que salir de él y ir a autobuses y en gaitas, ¿sabes? Que eso es lo que nos pasaba. Y bordar, y coser, y labores, y eso sí, por correspondencia. Y he hecho, mira, por ejemplo, eso es bordado, por mí, los melones esos. Hay más cosas que hay por ahí, pero no, pero ya casi ni dónde están. Pero te quiero decir que sí, yo siempre he hecho muchas labores. Me gustó, algo que le gustaba a mi madre nos enseñaba. Y lo hacía, para entretenernos. Pero en mi juventud éramos muy jóvenes y no teníamos esa libertad. Íbamos a las romerías, aquí a los pueblos cerca, si nos dejaban, o dependía de con quién fuéramos, ¿sabes? Siempre estabas con una ahí. Y luego había que venir pronto. Ibas a Torlavera, al moderno, y tenías que estar pendiente del autobús, para venir y para que llegara a casa a la hora. Eso, eran tochadas. Pero eran. De las romerías, sí, la romería de la Madalena. Era la romería de julio, en julio, en la Madalena. Y eso sí que se hacía aquí, en el campo de fútbol. Y ahí es honesto, y nos juntábamos todos. Y bueno, pues eso, una fiesta de pueblo. La fiesta de la Madalena, a la Virgen. La Madalena. Luego está San Sebastián, que eso es el día de la Perola. Que eso se celebra también el 20 de enero, me parece que eres. El 20 de enero San Sebastián. Yo creo que sí. Ese día pasaba que aquí en este pueblo se celebra San Sebastián, ya te he dicho, ¿no? Y se celebra en San Sebastián y ese día todos los vecinos íbamos a la iglesia porque se reunían todos los pobres que había y se unían allí. Y pues íbamos la gente y llevábamos la comida para ellos. Me parece que es así, ¿no? Si no me confundo. Ya fue de muchos años. Y esa era la fiesta de la Perola, que se llamaba, que es el 20 de enero. Y íbamos y llevábamos la comida de las casas ahí a la puerta de la iglesia. Allí iban los pobres que venían y les dábamos la comida. Yo creo que sí era. Íbamos por las chavalas, las chabalonas, eran las que íbamos y ayudábamos y se lo dábamos y tal. Y luego hubo un señor que regaló los platos y esas cosas, de Torlavega, que no me acuerdo de cómo se llama. Y bueno, pues mejor. Tenía que llevar su comida a poder ser garbanzos, pero siempre había que meter a la salud. Pero bueno, daba igual. Eso era. Y luego, pues ahora en eso en las escuelas lo tienes también puesto, aquí arriba. Y ahí también estaba esto. O sea que... Pues eso, oye, pues mover los pueblos un poco. Ah, pues bien, muy contenta. Hombre, te puedes imaginar. Es una gozada. Vamos, de no esperarlo a... Pues oye, no me quería ni subir al pálpito, al púlpito que me pusieron allí para que me rubiera. Me daba vergüenza. Porque oye, son cosas que haces y pues cuando te la hacen así dices tú... Yo qué sé. Pero bueno, bien, gracias a Dios, bien. Porque bueno, las fiestas, éramos las peregrineras, las que íbamos por las casas a pedirlos el dinero para... Después, venían todos los que daba dentro de mi casa. Ahí, en el garaje ese ahí, metía todos los saberes de la fiesta. Todo, a la hora que fuera. Cuando... No os preocupéis dejarla así, que ya lo cierro yo cuando eso ya no vengáis. Ya que ahora lo cierro yo. Pues esas cosas. Y eso, bueno, se jugaba mucho, muchísimo. Vamos, teníamos el campo aquí al lado. Nosotros y los hombres. Vamos. Equipo, el airón. Yo no me acuerdo ya, eh. Sí, en general, vamos, no había chicas. Menos mal que el campo de fútbol estaba aquí. Que si no, ¿de qué? ¿Dónde ibas a dónde? Pero... Muy bien. Y la gente te acompañaba y... Bien. Bien, bien. Lo aceptaba. Porque siempre era hablar bien del pueblo. Y digo, es que tenemos que espabilar. Los pueblos aquí se mueren. Y bueno, por lo menos aquí sigue el fútbol. El campo de fútbol. Bastante. Ya no me acuerdo tampoco. Pero bastante. Pero... Bien. Muy bien. Muy agradables. Toda la prensa. Me escribieron. ¿De dónde fue? Ah, una parienta que teníamos en Chile. Que no la hemos conocido nosotros. Esa dice la... Esa que viene en el Mercurio de Chile. Esa es la hija de Arsenio. Y tal. Y, efectivamente, era mi padre. Que ella estaba en Chile cuando estaba mi padre en Chile. Que estuvo en Chile. Y mira tú. Flipas. ¿Qué dicen ahora? Y eso. Me hubiese gustado haber ido a Chile. A México sí he llegado a ir. Vamos, he viajado mucho, eh. Pero vamos, en cosas de esas... Me hubiera gustado haber ido a Chile. Estuvo mi padre en Chile. Y aquella señorina conocía. Había conocido a mi padre. Porque yo casi que... Se murió enseguida. También. Y eso. Pero... Eso. Y esa señorina me escribió para decirme que era la hija de Arsenio Quintana. Que la había visto en el Mercurio. En el periódico. Pues esas cosas te quedan. Pues eso. Había que ir... Irlo tragando. Irlo tragando. Porque ya más que ir a Madrid y más que hablar con la señora aquella... Pues no podías hacer. Y tampoco podías tú coger y decirme. Me lo cojo en ese y me marcho a ver a fulano. Tenías que ir con cuidado. También. No. Pero fue una cosa divertida. Más que otra cosa. Formal. Ante todo. Y bueno. Pues con... Ver si salía por algún sitio y te podías... ¿Sabes? Porque entonces lógicamente era difícil... Entrar en alguna cosa de esas. Sí. Eso es que esa era la historia. Lo de ser mujer era pecado. Pecado. Pero hija. Yo no podía hacer otra cosa. Sí. Que salí como mujer para que no sé... Eso. Que no pasaba nada por... Por ponerte al frente de un grupo o de lo que fuere. Siempre y cuando... Esto. Fue una cosa, cosa. Decente y bien. Y para que la gente viera que no nos comían. Si salíamos a un sitio de esos. De momento yo no sé si habrá alguna que sea entrenadora de algo. Igual sí. De aquí en Vargas. Puede. Pero los hombres entraban al tajo, ¿eh? Sí, sí. Nunca me... me dijeron nada. Ni... Ni va y vete pa' casa o algo así. Tampoco estuve mucho tiempo. ¿Eh? Porque no pude. Pero vamos. Hombre, pues una gozada. Y no. Y más que nada porque... que la gente del pueblo no somos tan poco tontos. Hay que tirarse pa'lante. No es que yo me haya tirado. Ni nada. Pero... Que se puede hacer. Que lo pueden hacer cualquiera. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una coral. Santander de mis amores, ríe en la derruca del alma. Ya no me acuerdo. Como el ave fénix de penita es levantada. Ay... Es que... Ay, ya no me acuerdo. Pero tenemos coral. Coral sí. Cantar en la coral sí cantamos. Y las aves. Pero así de repente... Ah, nosotros tenemos una voz finísima y buenísima. Sí, sí. Por naturaleza. El pueblo entero, ¿eh? O sea, en general. Somos gente muy cantora. Ah, todo. Las montañesas. Las... Pues misas. Y... Pues eso. Cantos de iglesia. Y eso. Y luego, pues oye, pues cuando ibas a tomar el blanco, y cantabas de todo. Aquí mismo, en el pueblo. Salíamos y eso, pues cantabas. De todo. Todos. Con todos, ¿eh? O sea, que... Hemos sido un pueblo cantor. Lo que pasa es que los mejores se nos fueron. Pero bueno, aquí, poco a poco, ahí seguimos. A ver si seguimos tirando. Los viernes. Tenemos que ir a cantar a la coral aquí, a unión de la ermita. Ahí abajo, ahí adelante. Vamos y hacemos el... En el ensayo, vamos a decir. Íbamos en grupo. Toda la coral. ¿Sabes? Y bueno, pues nos llevaban a un sitio. Los sitios que nos han llevado, pues hemos ido a varios. Y muy bien, siempre. La gente que íbamos, que nos llevaba, que no sé, que nos preocupaba. Y todo eso, pues muy bien. Muy bien. Muy unidos todos. Y muy bien. Era pues el regalo que nos hacían. Pero sí, hemos viajado mucho. Con el Rafa, que era el que estaba en el coro, en la coral, de director. Pues ese también empujó mucho e hizo mucho. Porque saliéramos y conociéramos sitios. Pues todos los viajes que haces. Eso te engrandece. ¿Qué me iba a decir a mí? Que iba a ir yo a Colombia. Ah, y de Colombia tengo un gran recuerdo. ¿Cuándo te lo voy a decir? Porque entonces me vas a llevar algo y no quiero. Yo no lo quiero. Pero Colombia lo pasamos muy bien. Fue un sitio muy bonito. Y fuimos todos. Comimos en un sitio y... Bueno, lo pasábamos bomba. Además, éramos todos unos. Íbamos toda la coral. ¿Sabes? O sea, que éramos... Viña. Todos. Había que portarse bien. Había que portarse bien. Ya estaba. Con ochenta y no sé qué años. Ah, ahora si quiero un viaje a Sevilla donde mis primos, allá voy. O a donde sea. Lo que pasa es que conoces sitios. Vas a sitios que no hubieras ido. Y eso sí te gusta. Y te queda. Te queda. Te queda. Te queda. ¡No.